La bienvenida primeramente a él, como les había dicho, él es cochabambino, cantante y compositor, por supuesto, empezó su carrera desde muy pequeño y también fue integrante de Los Carcas, de Pacha, de Tupay, es autor de grandes cuecas, de grandes canciones también que conocemos y que usted dice, no puedo creer que él es el compositor, pues sí, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Fernando Torrico. ¡Fernandino! ¡Bienvenido! Gracias. Igualito de la última vez que lo vi. No cambia, mi amigo Fernando. Menos pelo. Nah, estás igual de guapo, además el amor, pues, ¿no? Recién se ha vuelto a casar, ha renovado votos después de 14 años de casado, ¿no? Sí, 14 años, 14, bueno, nos casamos en el 2008 en Virginia, y Gina, una gran cantante también. Y ahora, pues, el anterior, el 7, nos volvimos a casar acá. Y creo que eso es lindo, volver a renovar el amor. Volver a elegirse. Así es. Toma asiento, Fernandito. Bueno, Santiago, ¿qué le tiene Santiago preparado? Siéntate, Fernando, para Fernando. Tenemos una variedad de juguitos. ¿Él ya tiene algo en mente o prefiere que nosotros los representamos acá? No sé, ¿qué dice, Fernandito? Ahora voy a tomar un San Mateo. Díe, ¿eh? De mi carácter. Usted quiere decir, ¿qué le puedo ofrecer? Yo sorpréndeme, sorpréndeme, Santiago. Hoy me voy a dejar sorprender, voy a dejar de querer controlar todo en la vida, que no se puede igual. ¿Cómo estás, Fernandito? Gracias por estar aquí, por venir, por darte el tiempito. No, gracias a ti, Gni. Un gustazo para nosotros. Gracias, porque es bonito volvernos a reencontrar. Y más que todo, saludar en este tiempo tan hermoso para mi querida Yachta, ¿no? Sí. Para Cochabamba, que realmente los cochabambinos donde vamos plantamos una bandera. ¿No, eh? Claro que sí. ¿Cómo festejaste? ¿Qué hiciste para el aniversario? Bueno, nosotros estamos siempre de viaje y todo. Y como te digo, llevar a Cochabamba en el corazón es que donde estemos, llevamos nuestra comida, nuestra cultura. Y, bueno, lejos hemos aprendido a amar más a nuestra tierra. Verdad, ¿no? A Cochabamba, extrañarla siempre. Ahora ya soy, bueno, viviendo acá en Santa Cruz, pero extraño mi tierra querida. Mira, y además está progresando mucho. Yo cada vez que veo, siempre veo algo nuevo, alguna, algo. Siempre se están modernizando, estrenando algo y sobre todo muy bien cuidada, muy limpia. La última vez que estuve, inclusive me tocó para el Día del Peatón. Y también vi cómo la gente lo toma en serio el Día del Peatón hermoso. Todos salimos a andar, a caminar con las mascotas, los niños. Muy bonito, de verdad. Lo lindo es que como no hay mucha ni subida ni bajada, entonces los ciclistas están por todas las calles. Bueno, enseguida volvemos contigo, Fernando. Querido Fernando, habíamos visto, bueno, te hemos estudiado, analizado y también tu vida, bueno, es conocida por mucha gente. Comenzaste muy chico. ¿Cómo fueron tus inicios en la música? Bueno, desde muy niño, muy niño empecé, más o menos a los siete años. Yo siempre cuento que mi madre tenía un kiosco en la cancha, Calatayuda, en Cochabamba. Ya. Y bueno, ahí es un lugar bien popular, muy accesible a la gente, porque esos kiosquitos preparaban jugos de todas las frutas y todo. Y yo era la atracción del kiosco, ¿no? Entonces, como era niño, a veces me ponían sobre la mesa y me gustaba cantar. Entonces, para mí, mi primer escenario fue la mesa del kiosco. Ah, ahí te subías y cantaba. Ahí empecé a cantar y luego hubo un concurso en Cochabamba para hacer el cuento corto, porque se llamaba Buscando al Ruiseñor Cochabambino. Al Ruiseñor. Entonces, mi madre, mis tíos, que también eran músicos, ellos me inscribieron y yo entré a ese concurso y bueno, y gané el primer premio. ¿Ah, sí? Sí, gané el primer premio y lo anecdótico es de que el primer premio era una bicicleta caloy de esos tiempos. Hermosa la bicicleta, pero cuando ya voy a recibir el premio, me dan un triciclo. Entonces, yo digo, no, no puede ser. Ya. Y bueno, mi madre como toda madre, ¿no? Ajá. Ese rato, bueno, habló con todos, dijo, no es posible que hagan eso con mi hijo y todo. Ah, escándalo, ilusionarlo con bicicleta y darte triciclo. Ahí nomás las madres leonas. Entonces, yo ya tenía más o menos nueve años. Claro, no te servía para nada. Entonces. ¿Así era más o menos como la de la foto? ¿Así tenía que haber sido? Claro, así, exactamente así. Ese era con asiento banana, me acuerdo, caloy. Ay, mirá, cómo era diferente. Esa tenían que darte y cuando llegan, triciclo. Bueno, tener esa en ese tiempo era como tener una Harley hoy día. Claro, me imagino, la caloy, así como máximo. Gracias, Orteguito. Gracias. ¿Y entonces tu mamá? Sí, reclamó y todo, me dieron la bicicleta. Y ya ese fue mi primer intento de decir, wow. Pero espera, ¿te hizo dar la bicicleta? Sí, sí, me hizo dar. Me encantó. Me hizo dar. Salió la madre ahí. Ya, muy bien. Creo que toda madre hubiera hecho eso. Bien. Entonces, sí. Por eso ahora hay la J, para que no engañen. Entonces, eso pasó. Sí, ahí te dieron la bicicleta. Y aparte de ganar el primer premio, era para grabar, porque este concurso estaba organizado por Laura y compañía. Ya. Entonces, ahí grabé el primer disco. Ahí grabaste, es niño, niño. De niño. Y bueno, había ahí una, grababa obviamente canciones a la madre, algo que iba conmigo. Ahí está esa. Esta sería la foto de... Esa es cuando ya grabé el disco. Bueno, mi primer nombre era, mi primer nombre es José Fernando. Ya. Pero cuando fui ahí para una presentación, recuerdo, había un famoso locutor en Cochabamba que en paz descansa, se llamaba Raúl Cardona. Él dijo, no, el nombre Fernando es muy corto. Tú vas a ser Luis Fernando. Y bueno. Ah, ahí nomás te cambió y por eso dice Luis Fernando. Ni siquiera es Luis Fernando. Entonces, hacía canciones a la madre. Y esa canción quedó realmente por muchos años dedicadas a la madre. Porque me acuerdo que era una canción de Horacio Guaraní. Ya. Que era Perdón, doctor. Entonces, era una canción que realmente conmovía a todos. Y cantaba por un niño, era más impactante. Claro, más bonita. Y esa canción fue éxito muchos años. Después, A la sombra de mi madre también, que era de Palito Ortega o Leo Dan, no me acuerdo. Y ahí fue, ahí empezó. Pero, ¿y siempre cantabas folclore o también...? No, mira, por eso empecé ganando con canciones que son zambas y que son canciones argentinas. Tangos también cantabas, ¿no? Sí, Caminito y todo eso. Entonces, el tiempo ha borrado. Muy bien. Y empecé cantando eso de niño. ¿Y un niño cantando tango? O sea, no hay cómo no vuelques a mirarnos. Sabes, en ese tiempo había mucha influencia de música argentina en Bolivia. Entonces, mis tíos, todos ellos cantaban zambas, tangos y todo. Y es por eso que crecí con eso. Ese que está tocando, a ver, a ver, un pedacito, a ver. Una sombra. Bueno, me voy a acordar la letra. Claro, tanto tiempo sin cantarlo. Pero sí me acuerdo el coro, dice. Pero sí me acuerdo el coro, dice. Desde que se fue, nunca más volvió. ¡Feliz! 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 Estamos empezando aquí ya. Oye, qué belleza. Y de ahí hay una foto también que quiero que nos cuentes una anécdota con un artista reconocidísimo internacional. Estás con Julio Iglesias en esa foto. Sí. Pero hay algo detrás de esta imagen, una historia. Mira, era cuando llegó Julio Iglesias la primera vez a Bolivia. Y bueno, como yo estaba tan, con las canciones ahí sonando en la radio, más que todo en Cochabamba. Ya. Llegó Julio Iglesias y actuó en la coronilla, en el coliseo de la coronilla. Y yo abrí el show de Julio Iglesias ahí. Ya. Entonces empecé a cantar con mis tíos y todo. Y recuerdo el coliseo estaba llenísimo. Y él me escuchó cantar ahí. Ajá. Entonces dijo, oye, ese chaval que canta hermoso y todo. Y lo conocí así. Entonces, él le habló a mi madre para que algún rato yo pueda ir allá. Y me dijo, yo lo voy a ayudar. Pero mi mamá otra vez se le salió la mamá y dice, mi hijo no se mueve. Mamá gallina, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, todo bien, pero nadie se lo va a llevar. Podrá ser Julio Iglesias y quien sea. Pero mira cómo a él le encantó verte, ¿no? Que querían llevarte. Sí. Si en ese tiempo hubiera sido mi objeto. Porque ahí estaba cantando solo por hobby. Claro. Yo nunca en ningún momento pensé llegar a que la música sea mi profesión y todo eso. Sí, en ese momento cuando de niño cantabas y todo eso, no era algo que soñabas como que sea tu profesión. Estabas viviendo el momento y nada. Como todo niño. Como todo niño. No, dice yo, bueno, como dicen él, yo quiero ser doctor, el otro futbolista. Ajá. ¿Tú qué decías? Yo decía, yo quería ser doctor. Doctor, mira. Yo quería ser médico y todo, me gustaba. Pero también mi talento era cantar algo que Dios me había regalado. Claro. Entonces, ahí, y cuando grabé ya el primer disco, ya, entonces, ya me empecé a creer artista. Ya, ya tienes disco. ¿Y cómo fue tu ingreso a los carcas? Fue algo muy lindo porque igual estábamos en una presentación en La Paz y el más allegado a mí era Ulises Hermosa, en Que en Paz Descanse. Yo lo llevo mucho siempre, recuerdo en el corazón. Y él me dijo esa vez, cuando yo cantaba todavía como solista, ven, quiero que aprendas un poquito de folclor y todo eso, porque yo, puro canciones argentinas. Ah, ya, ok. Entonces, y ahí me empezó a interesar, me invitó a él porque yo los vi a los carcas por primera vez, estoy hablando del año 75. Ya. Y los vi y me, fue algo tan, tan grande para mí, fue un shock verlos. Y me gustó mucho. Me gustó. Entonces, ahí empecé a decir, yo quiero algún rato. Fue como tu primer show de folclore que había visto. Sí, 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 o sea, me impactó. Ya. Entonces, dije, yo quiero aprender algún rato. Y bueno, Ulises se hizo mi amigo y fui llegando yo a la escuela de los carcas, ellos tenían una escuela. Ay, ya. Pero yo ya tocaba guitarra, tocaba un poquito, más guitarra que charango. Ya. Y él me dice un día, ¿por qué no das clases ahí a los que están aprendiendo guitarra? Y ahí empezó mis primeros contactos con él. Y luego, ya, por una cosa muy anecdótica, aprendo también a tocar charango. ¿Cómo aprendiste a tocar charango? Ulises estaba en un cuarto ahí cercano, yo estaba dando clases, y él agarra el teléfono y dice, no te preocupes, era Zulma Yugar. Ya. Zulmita, yo te voy a preparar el mejor charanguista. Era mayo, me acuerdo. Ya. Te voy a preparar el mejor charanguista. Ulises tenía una forma muy, muy, era bien, convencía a todos. Ya. Entonces, le dijo, no te preocupes, yo para el 6 de agosto tú vas a ir con el mejor charanguero. Y yo le escuchaba y seguía dando las clases. Y termina de hablar con ella y yo le digo, oye, ¿y quién va a viajar? Porque era para una gira en Estados Unidos. Imagínate, para ir a Estados Unidos, o sea, a una gira. Y yo no había salido de Cochabamba en mi vida. Entonces, cuando en eso, él me dice, eres tú. Entonces, yo le digo, yo no sé tocar charangu. Y era mayo, Gris. Esto es algo. Mayo, junio. Mayo, agosto. Y para agosto, mira, a partir de ese día, yo me enfoqué. Ajá. Porque cuando hay un reto en cualquier ser humano. Claro, claro. Y quiere lograr, yo me encerré día y noche con el charango. Ya. Y empecé ahí. Y después no sabía que iba a ser mi instrumento principal. Y lograste ir a la gira. Sí, sí, sí. Para agosto, listo. Fuimos a Miami, hemos estado, hemos dado conciertos ahí. Claro, yo acompañando a Zulma. Además, era Zulma Yugar, no era cualquier artista. Claro, sí. Entonces, ahí fue hermoso, anecdótico, bonito. Y ahí empezó mi carrera como charanguista. Mirá vos, qué tal. O sea, en cuestión de meses. Y después, obviamente, ya ingreso a Los Carcas. Y ya ahí ingresas a Los Carcas. ¿Y qué edad tenías cuando fuiste a la gira? Más o menos tenía 16 años. Ah, jovencito. ¿Y qué sentiste cuando llegaste a Estados Unidos? No, pues era para mí. ¿Nunca habías salido a Cochabamba? Sí. Y de pronto a Estados Unidos. Y de pronto ahí en Miami, ¿no? Y fue algo grandioso porque recuerdo que tocamos para los festivales bolivianos. Y después había un restaurante que se llamaba El Titicaca, un restaurante peruano. Ya. Pero era de folclor. Tocamos ahí, obviamente, para la comunidad boliviana y todo. Pero ahí empezó todo, ¿no? Claro. Ya las cosas se iban poniendo cada vez más. ¿Cuántos años estuviste en Los Carcas? 14 años. 14 años. En Los Carcas. Y de ahí, ¿cómo surgió esa transformación? Pacha. Después Pacha, después Tupay, con Edwin Castellano. Tienen también muchas composiciones, canciones. Bueno, es algo que siempre me preguntan, ¿no? Porque fue un paso muy trascendental en lo que es lo musical. Porque ya con Carcas hicimos todo. O sea, pero había cosas que, por ejemplo, el folclor solamente a veces se escuchaba a las 5 de la mañana o a las 12 de la noche cuando ya no había audiencia. ¿Qué sé yo? Hoy en día ha cambiado muchísimo gracias a esa labor que hacen todavía mis hermanos Carcas y todo. Pero en ese tiempo la lucha era de que el folclor salga en horarios preferenciales. Claro. Y había una manera, hacer una fusión. Ajá. Entonces encontramos a Bebu Silvetti, ahí nos pusimos en contacto e hicimos todo este proyecto que fue Pacha y realmente fue un disco de catálogo, un disco precioso. Y ahí, por ejemplo, recuerdo que en Santiago, en Chile, estaba, por decir, estaban Los Boleros de Luis Miguel en los primeros lugares y después estaba Pacha con El Haba de Cristal. O sea, que ya era un nivel ya totalmente competitivo. Tenemos algunas fotitos, ¿no? Ahí de Tupay, Pacha. A ver, para qué vayamos poniendo. A ver, esta foto que vamos a poner. O video. ¿Eso es con Tupay? Tupay. Más flaquito y con pelo. Ni sé quién eres, me veo dos grandes cabelleras. O sea, ¿cuánto tiempo en Tupay? Ocho años. Ocho años. Este es un temón. Sí. Es hermoso. Que es de aquel amor que un día me diste tú. ¿Cómo formaste Tupay con él? ¿Cómo se dio? Bueno, después de que se disuelve Pacha. Ajá. O sea, llegaron casi que a la cima. Me está diciendo que estaba en segundo lugar. ¿Por qué se disolvió? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que, bueno, él, Mergastón, ellos vuelven a Carcas. Y nosotros con Edwin dijimos, bueno, teníamos que continuar lo que habíamos empezado. Obviamente no podíamos llamarnos Pacha, porque el nombre era de todos. De todos, ya. Pero le pusimos Tupay. Y con ese temor, porque yo todavía no cantaba, digamos, mucho en los Carcas. Pero ya Tupay fue un nuevo reto. Fue un éxito muy grande, porque hicimos canciones que todavía son clásicos como esa. Hermosa. Y fue, o sea, terminaron todo bien. Cada uno a su lugar, como amigos, no hubo nada. Ellos son mis compadres, siempre digo eso, son amigos, somos hermanos. Son hermanos de toda la vida hasta el día de hoy. Compadres además. Compadre, hoy día llegaste hablándome, lo vi a mi compadre aquí en el programa. Hablaba de él, Mer, su compadre. O sea, se hablan hasta el día de hoy, grandes amigos. Siempre hay un cariño muy grande por él. Tantas vivencias, recuerdos que tendrán. Sí, de jóvenes. Imagínate salir al mundo totalmente a empezar. ¿Alguna anécdota que te acuerdes, así digna de ser contada de...? No, tenemos muchas. No sé, algo gracioso o raro que les haya pasado. Bueno, yo recuerdo una vez, estábamos en esto con carcas, en el Delmi, que es un coliseo en Salta. Y estaba lleno. Entonces, el poncho es, al salir, la gente te agarra demasiado. O sea, y eso es algo que te pueden, hasta cuando te jalan, y te jalan con desesperación, te pueden ahorcar. Entonces, yo, por hacer bien, yo me saqué el poncho. Y había ahí un amigo que, claro, lo veía desde mucho tiempo. Le digo, por favor, hasta que llegue al bus, tú agarrándome el poncho. Y yo le doy mi poncho y salgo directo al bus. Nos jalaban a él, a todos. Entonces, cuando yo llego al bus, ya pues mi poncho nunca más volví a ver. Porque era la gran oportunidad. Mira, esa es una bandera. Claro. Para mucha gente, el poncho de los carcas es algo tan valioso. Entonces, eso fue lo que pasó. Tu, amigo, remato poncho, acabado de usar por Fernando Otorrico. Comenzamos con 500 dólares. Seguramente. Ahí te decía, amigo, dale, ahorita te lo llaman. Te lo llevo, ¿eh? ¿No? Entonces, así un montón de anécdotas. Claro. Y eso es lo bonito porque como con ese ímpetu de jóvenes que teníamos, mucha gente, recuerdo que lloraba inclusive así, esos fenómenos que solo a veces ven en los conciertos de rock. Claro. Pero no, con los carcas era así, ver en vivo y todo. Bueno, fue muy lindo. Fue muy lindo, me imagino. Bueno, vos, Fernando, sos muy apegado a tu familia, a tu esposa, como les contaba al iniciar el programa, acaba de renovar sus votos y todo. Qué bonito eso, decidir volverse a elegir con tu compañera de vida, Gina, que ya la vamos a tener también prontito en el programa. Pero hemos querido tener un pedacito de tu familia para vos aquí también, como sorpresita. Bueno, en este día tan especial para la tierra de mi esposo, yo quiero darle las gracias a Cochabamba por regalarme un hombre tan íntegro, por darme al compañero de mi vida, un hombre que me enseña muchísimo cada día. Gracias, amorcito, sé que me estás escuchando. Gracias por ser lo mejor para mí. Que Dios te bendiga y que realmente sigas dando mucho más por la música, mucho más por Bolivia. Orgullosa de ser tu esposa. Querido Fernando, un abrazo grande desde Cochabamba, la Yacta. Ahí te daba tu hermano, mi hermano. Tu Yacta, quien naciste. Y por supuesto, todos los amigos, la familia, te recuerdan siempre. Fernando, reiteradas felicitaciones, un abrazo grande. En esta nueva etapa de tu vida como pastor de la Iglesia de Macer, también te deseamos todo lo mejor. Que Dios te bendiga siempre, siempre, querido hermano. Fernando Torrico, orgullo familiar. Orgullo. Desde muy pequeñito, tantos años disfrutamos de su maravillosa voz, de sus grandes inquietudes. Tiene mucho por delante, tiene mucho que hacer. Felicitaciones por ese gran mensaje y felicitaciones por todo lo que hasta este momento haces, Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte desde Cochabamba con los primeros compasos del Ocochabamba, querida. Es un gusto para mí saludarte a través del programa de La Noche de la Gris, pues recordando los viejos tiempos, aquellos en que juntos comenzamos una carrera musical. Te mando un fuerte abrazo, querido hermano, y tú como pastor de tu iglesia, les recibo un cariñoso abrazo de toda la gente del Cruz Taquiña que nos vio comenzar allá, ya tantos años antes. Qué lindo. Qué lindo gris, qué linda sorpresa. Ver a mi compañero, Hugo, el último que habló es Hugo Roncal, con él empecé. Cuando cantábamos de niño, él hacía la voz de Jorge Cafrune, yo hacía la voz de Marito, que era en ese tiempo tan popular en Argentina. Y hay un cariño muy grande ver a mi esposa, mi hermano, mi tío, también un comunicador social, es un comunicador de la radio. Qué lindo, gracias. No, nada de nada. Nosotros investigamos todo. Difícilmente se nos escapa algo. Y agradecer, por supuesto, a tu familia también, a tu amigo, hermano, tío, a todos por darse el tiempito. Nosotros sabemos que a veces es molestoso que estemos chincheando, pero vale la pena cuando vemos el rostro de nuestros invitados. Bueno, quiero que me cuentes algo muy importante también, Fernandito. Después de tocar el éxito, la fiesta, la gente, las chicas, jalándoles el poncho, todo. ¿Decides cambiar todo esto para dedicarte a predicar, a cantarle al Señor? ¿Cómo fue que decidiste seguir el camino del Señor? Sabes, a mí siempre me inquietó conocer las cosas que a veces son sobrenaturales de parte de Dios. Llegué a una etapa de mi vida en que, como todo, a veces uno ya no le llena nada. Y como dicen, a veces el ser humano nace con un vacío que no se puede llenar con nada. A veces no son mujeres, no es la droga, no es el alcohol, no es la fama, no es el dinero. Ese vacío nunca se lo puede llenar. Y solamente es Dios el que llena eso. Y aprendí a conocer eso. Tal vez fue el paso fundamental de mi vida. Y dije, voy a conocer más. ¿Qué te llevó a buscarlo? ¿De pronto te sentiste un día algo así? Sí, sentí algo sobrenatural, como te digo. Y dije, quiero conocer. Si verdaderamente hay un Dios, yo le retaba para que Él se manifieste en mi vida. Y Dios me fue mostrando de que es real. No a través de circunstancias, situaciones, enfermedades, crisis y todo eso. Porque ahí es donde conoces a Dios. Muchas veces tenemos que estar en una terapia intensiva para decir, Dios, ayúdame. Y creo que eso no es justo, porque a Dios siempre Él va a estar esperándote con lazos de amor. Y eso es lo bonito. Y empecé a conocer eso. Tuve que dejar, obviamente, porque tiene un precio el seguir a Cristo. El seguir a Cristo tiene un precio, y un precio bien duro. Porque no es fácil seguir a los principios. A veces dejar todo lo que has hecho por años y empezar de cero. Pero no te olvides que Dios se convierte en tu proveedor. El que te protege, el que te cuida. Y eso pasó en mi vida. Entonces, yo tuve que irme y estábamos en Estados Unidos. Ya. Y dije, voy a dejar, dejé todo, porque dejé cuando estábamos en Tupa y dejé la fama, dejé todas las cosas que me daba la música. Pero no dejé la música, porque solamente cambié de protagonista. Hoy en día, es Dios en mi corazón, de Él puedo hablar, de Él puedo cantar y también edificar a gente que necesita. Entonces, pasó eso. Hoy en día, tenemos un centro de rehabilitación, ayudamos a la gente. Y a veces tenemos que hacerlo nosotros, un trabajo quijotesco, porque no recibimos ayuda del gobierno ni nada. Claro. Uno se tiene que bancar. Claro. Para ayudar al otro. Claro. Y entonces, estás loco. Muchas veces nos dicen eso con mi esposo. Ustedes son... No, pero sabemos que hay un Dios que provee. Y hay gente buena que sí llega un momento y te dice, vengan a recoger. Yo tengo 10 bolsas de cemento, vengan, tengo ladrillos. Y empezamos así la construcción y hacer todo. Y hoy en día me contabas que tienen 22 muchachos en el centro de rehabilitación. Sí, actualmente tenemos 22 personas que están rehabilitándose. Y muchos pueden decir, hay gente profesional que está en las drogas, en el alcohol, y que han llegado a un extremo a vivir bajo los canales. Entonces, y muchas veces hay gente que tienen ese vicio y están ocultos en una casa. Claro. Que no quieren mostrar por vergüenza o qué sé yo. Pero solamente decirles y entrar de que hay un Dios que todo lo puede. Claro. Y solamente con la ayuda de Dios es de donde uno sale de todos esos vicios. Y cuando se logra rehabilitar a alguien, debe ser una cosa tan gratificante que todo lo que has podido dejar, poner, gastar, valió la pena. Claro, valió la pena. Porque si hay algo lo cual yo persigo hoy en día, digamos, eso te decía ahí en el Camerín, a veces para el artista lograr un Grammy o ganar un Oscar, qué sé yo, es lo mejor que puedes recibir para mí los Oscars y los Grammys son cuando yo veo un rehabilitado que ha salido de eso, de esa esclavitud. Porque las drogas y el alcohol es una esclavitud. Muy lindo mensaje. Hermoso lo que acabas de decir. Ese es tu mayor Oscar y Grammy. Me encanta, querido Fernando. Te felicito y está bueno que la gente lo sepa, sea este testimonio. Bueno, queremos escucharte cantar, obviamente, que si te tenemos aquí no te vamos a desperdiciar. Esto apenas empieza. Pero claro. Quiero, querido Fernando, que pases con los chicos de la banda, te están esperando para que coordinen todo y nos sorprendas aquí también. Y mientras... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!